¡Vamos! ¡Vamos! Ni yo supe a dónde iba ese día. Después de llegar a Chiro, me despreciaron mis colegas. Hay que tener en cuenta que este fue el primer archivo de la dictadura que se encontró en América Latina. El Paraguay fue condenado por el caso de los hermanos Ramírez Villalba, entre otros, Agustín Goibur, que fue el primer documento que yo alcé cuando ese día descubrimos el archivo del terror. Y ahí me di cuenta de la importancia, de la trascendencia que eso tenía. Muchos dicen que esto es el archivo administrativo de Pastor Coronel. No lo podemos saber, pero que sí tenemos noticias de todos y de cada uno de los eventos. Sí hay, aunque sea una línea. Treinta años después podemos decir con absoluta precisión que si el Poder Judicial no intervenía, si no se planteaba la acción de A.B. Azbata, tal vez esos documentos hubiesen tenido otro destino. Ellos nunca decían torturar. La palabra que utilizaban era profundizar interrogatorio. Esa palabra la utilizaba sobre todo el director de la técnica. Cuando se dirigía al comisario de la tercera, le decía remítame al detenido fulano de tal a fin de profundizar interrogatorio. Y después él hacía otra vez una nota, firmaba Campos Alún y decía, señor comisario, se le devuelve. Era un objeto, no era una persona. Los derechos humanos tenían una significación diferente antes del hallazgo. Aquí era lo que decían los torturadores contra lo que decían los torturados. No había ningún elemento, ningún testimonio, ninguna prueba. Sin embargo, de esto pasamos del rumor siniestro a la verdad probada. ¿Cómo podés justificar decir que una persona no pasó por dependencias policiales? Hasta hoy está desaparecido y sin embargo figura en el libro de entrada y no figura en el libro de salida. Tener su ficha, tener su foto. En fin, esto mutó, cambió, modificó lo que es derechos humanos acá en el Paraguay. Fueron los allanamientos en las diferentes comisarías. También llegaron documentos acá del asilo de ancianos. También tenemos en donde nos llama la atención que dice edad 39 años, fallecimiento por senilidad. Algunos, como el caso de Arturo Bernal. Arturo Bernal fue torturado en la técnica por problemas. Durante la tortura fue remitido al policlínico policial. Allí fallece. Se entrega el ataúd a los familiares con orden de no abrirlo. Y el director del policlínico policial dice que muere a raíz de un edema pulmonar. Edema pulmonar, ya sabemos. Agua en los pulmones. Fue torturado en la pileta. Y como eso hay varios casos. Y acá se encuentran los informes. Estos documentos son irrefutables. Aquí nadie puede decir que en la dictadura no existió torturas, desapariciones forzadas, ¿verdad? Y todas las otras aberraciones que se cometieron. 1. Gracias por ver el video.